Buenas noches mis zánganos, antes de empezar a contarles la ristra de zanganada de esta semana quiero enviarles un abrazo con todo mi cariño y solidaridad a las personas afectadas tras el paso del huracán Julia en Nicaragua, ya que nos toca también lidiar con los fenómenos más terribles llamados Daniel y Rosario, que nos tienen con afectaciones desde hace más de 40 años. Una bruja más importante del mundo, ¿sabes dónde está? Está aquí en América. La esposa de Ortega es una bruja en toda regla, ¿ahora entiendes por qué lleva 40 años ese régimen y no cae? Yo soy Nidia Monterrey y esto es Que Zanganada. Como si ya los nicaragüenses no tuviéramos suficiente viviendo en dictadura, porque a ver, amigo sandinista, aunque él le duela, aunque él le duela, es una dictadura. Pero bueno, el caso es que una vez más la naturaleza nos pega una apaleada con el paso del huracán Julia que prácticamente atravesó el territorio nacional, dando el pijazo en la una de perlas pasada la medianoche del 9 de octubre y dejando grandes estragos en la costa caribe sur de Nicaragua y en otras zonas del país. Y eso que era de categoría 1, hermanitos, porque si no, no va peor. Según la vocera frustrada del gobierno, o sea, la Chayo, ellos han manejado la situación a la perfección y en sus intervenciones de mediodía no ha hecho más que hablar maravillas del buen gobierno. Y aunque a la gente le llegue el agua al pescuezo y pobladores y medios de comunicación independientes hayan reportados con videos y el rescate de los cuerpos al menos dos fallecimientos a causa de los torrenciales de agua, la super vicepresidenta ni los menciona para seguir aparentando eficiencia en sus labores. Tampoco dan mucha información de los daños en la costa caribe sur. Es más, los menciona en su comunicado de pasadita y casi por no dejar para que luego no digan. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Si poco les importa el país, menos que les importe la costa caribe que se han encargado de mantenerla relegada por años. Ah, pero ahí andan en Bluefields anunciando la reprogramación de las fiestas en honor al cumpleaños de la ciudad porque rondondón, rondondón, bien jodidos pero con son. Y lo que para muchos ha sido una tragedia porque viviendo al día no hay billete para reparar el techo de las casas ni todas las cosas perdidas para la Chayo y el Bachi son una alegría, pues son una oportunidad para hacerse lo buenos. Primero, dejan a la gente a su suerte porque los planes de mitigación y prevención se los pasan por el backside. Después, les llevan pedazos de plástico y algunas láminas de zinc tomando lista de quienes llegan plan carnete militante en mano, carnete militante en mano para luego usar las fotos para su campaña electoral de la próxima falsa que se nos viene y que le va a dejar buen billete al Frente Sandinista y a sus amiguitos. Pasando a otras sanganadas ustedes saben quién mal paga el diablo a quien bien les sirve. Por eso, a inicios de octubre el régimen de Ortega destituyó de sus cargos a las grandísimas militantes sandinistas Katia Jensky Acevedo hija del ex vicecanciller Valdrá Jensky quien tenía el puesto de directora de Relaciones Internacionales en la Corte Suprema de Justicia y a Ruth Tapia Roa quien era directora de protocolo de la misma institución para que vean que ni sus fieles se le capean y están tan traumados que ni en su sombra confían. Peor ahora que la justicia argentina ha abierto una investigación penal en contra de este par mostrando su culpabilidad en crímenes de lesa humanidad. Así que imagínense ustedes tanto poder y tanto real para no poder salir ni del patio de tu casa con paz y tranquilidad. Y bueno, mis zánganos qué manera de volar lengua es que con tantas zanganadas que pasan pues hay mucha tela para cortar. Me despido de ustedes agradeciendo su fidelidad. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche en un episodio más de ¡Qué zanganada! ¡Gracias!